Y grabando, grabando, Fencas, grabando otro episodio de El Proceso con Fen y Manny. Placer. ¿Cómo estás, Fen? Un poquito cansado, pero estamos chingin', brother. Estamos chingin'. Día largo, ¿ah? Súper largo. Como estábamos hablando ahora, me levanté a las 4 de la mañana porque me acosté temprano, pero estamos vivos. Nah, eso es... Un día largo es sinónimo de día productivo. Yeah, literal. Gracias a eso pude escribir un cuento ahorita. Que como ya te he dicho antes, que eso para mí no es un fuerte. Ajá. Sí, sí. Me dijiste que... No me dijiste de qué exactamente trata, a lo mejor decir, pero que escribiste alguito. 8 paginitas ahí. Digo, 8 páginas, doble espacio. En single space es una... Son cuatro. Pero... Yeah. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás todo? Todo bien, hermano. Este... Hoy me levanté... No tan temprano como tú, pero me levanté temprano, qué sé yo, como a las 6. Y pues... Hoy mismo escribí un poema, que es el que voy a leer, ¿verdad? Aquí en este episodio. Y pues nada, hermano. Normal. La rutina. Lunes. Pesado. Este... Pues nada. Tuve un par de clases. Trabajé aquí. En verdad, no. Fue lento para el área de nosotros. Súper lento. Y pues nada, hermano. Estaba cocinando. Si sientes una pestecita por ahí, fue que como que... No me he bañado ni nada. Pero estamos chilling, en verdad. Duro, duro. Pues... Ya que mencionaste el podcast ahora... Let's go. Read it for me, good sir. What you got for me. What you got for us. Pues... He estado viendo series. Como que he vuelto a eso. Por fin. Como que... Tuve como que mucho trabajo y bien ocupado. Y pues este poema se llama Decisiones Irracionales. Y es como que inspirado. O influencias de Narcos. Como que tú leíste. Y... Y también de Héctor el Fader. Un poquito también hay por ahí. Y pues se llama Decisiones Irracionales. Y dice así. Mataron a Héctor. No, ti no. Se lo merecía. Esa incógnita se la dejo al lector oyente. Ahora te predica textos. Mientras yo acá, en busca de lo correcto, no me convencen sus dialectos. Otros se dicen llamar Narcos. Cruzan Coca por aviones y barcos. Ellos tendrán sus razones irracionales para pintar de rojo los charcos. Se rumorean traiciones, pues se disparan balazos. El sospechoso se lleva también, por si acaso. Se lo llevan también, por si acaso. ¿Quién decide quién reside? Tanto caso, tanto defensor. Tanto nene bueno, pero demasiada munición. ¿Acaso la muerte utiliza la reencarnación? No sé, Noti. Héctor fue solo uno de tantos. Me gusta, me gusta. Por lo que noto, creo que es uno de los más largos que has tirado aquí. Pero a la misma vez se siente como que lo escribiste exclusivo para esto. Aunque fue como un noticiero tipo 10. Sí, sí, sí. Full, full, full. Este, no como que, no lo pensé casi como un noticiero, sino, como te dije, influenciado en esa parte de Héctor. De, no me acuerdo cómo se llama la canción. Este, y sí, es medio larguito. So, no sé, como que me levanté muy inspirado. Porque fue temprano en la mañana. Suelta, suelta. Sí, sí. Y pues, sí, tenía en mente ya lo que iba a decir. Pero pues no lo había hecho. Y pues quería implementar Narcos, que es la que estoy viendo. Y pues, no sé si fue que la noche anterior le escuché Héctor y se me quedó pegada. O qué sé yo. Y pues, como pues, quería darle el toque como que me hagan todo eso también. ¿Fue Narcos regular o un médico? Ya fui por la de México. Sí, sí. Este, y eso. Este, y sí, es largo. Pero es sencillo. Como que empecé, como que tiene una estructura básica. Dos, dos, cuatro. Como que son, este, como que segmentos cortos. Sí, sí, quizás lo que lo hace ahora son las pausas. No necesariamente que sea cinco páginas o algo así. Sí, exacto. Porque también tengo, no sé cuántas preguntas hago. Hago como dos preguntas. Que como que siempre, no sé. Pero siempre que hago preguntas, como que me gusta la pausa. Como que. Este. Pues te quedaste con el tema de la violencia que habíamos cuadrado la última vez. El mío no es necesariamente sobre violencia. Pero menciono la palabra violencia. Válido, es válido. Sí. Pero trato más sobre los cuentos que estoy haciendo. Que últimamente estoy escribiendo. O estás enfocado, estás enfocado en un concepto nuevo o algo así. Los cuentos que estoy escribiendo, por alguna razón, todos tienen algún tipo de violencia en ellos. So, por eso es que se relacionan a la violencia y el poema también, y qué sé yo. Un poema se llama Cuentos Nuevos, y dice... Las letras me fluyen poco a poco estos días, y lo que me sale son cuentos. Cuentos donde la violencia y lo grotesco forman el paisaje pintoresco de cada escena en cada texto. Reflexionando y reflexionando, toco temas como abuso, violación y depresión. Estas son partes de mis cuentos nuevos. No sé si es una fase, pero es algo nuevo. Ya que la poetría me llena los días. Pero si llegan los cuentos, bienvenidos sean. Algo sencillo, corto, que escribí ahorita. Entiendo lo que dijiste al principio, que no tiene que ver tanto con violencia, porque como que termina súper nice, como que súper cool. Pero sí, tiene ese factor violencia. Y fíjate, como que le metiste ahí a las bars, en una, como que te fuiste ahí. Y como que utilizamos también varias rimas parecidas entre este poema y el tuyo. Mente desconectada de alguna manera. Sí, sí, siempre nos pasa de alguna manera u otra. Pero sencillo, directo al grano. Sí, en verdad era reflexionando en la... No quiero ser la palabra musa, pero pues la musa que me entró por escribir cuentos ahora. Creo que fue que un día que el centro estaba tan y tan lento que me senté a escribir uno. Me dieron buen feedback y dije, coño, why not take a shot. Y pues eso es lo que me estaba enfocando estos días. So, como que yo no he experimentado tanto ese mundo de cuentos, pero lo veo como que crear ese, esa otra, ese, esa, ese mundo o vida, como que. Porque, ok, los cuentos son influencias de cosas que te han pasado, pero a la vez es como que te inventas cosas. No, ya habría, ya todo lo que he escrito son súper nada que ver conmigo. Por lo menos los últimos. Por ejemplo, el primero, este, había visto Parasite recientemente. Me la perdí. Me dijiste que estaba en no sé qué cine. Aquí me la perdí. Comí mierda. Va a tener que verla por Amazon. Pero ya, había visto Parasite recientemente y me puse a reflexionar en la violencia que presentan ahí, que al igual que muchas películas asiáticas que yo he visto, es bien particular en la manera que la utilizan y es bien particular en la manera que la presentan. So, me puse a pensar en ese tipo de violencia y me puse a preguntar cuál sería como que la versión puertorriqueña de eso. Y, rápido, me miro a la mente la tradición esta cultural que se practicaba de cuando uno se porta mal ponerle ajo de irse en el ajo, que eso lo practicaba mucho antes, no sé si todavía. Pues hacer un cuento alrededor de eso. Y el primero me salió de eso, el día ese que estaba bujado. Y ese fue el del abuso. Después dice otro sobre violación, que también tiene rap, este, kidnapping. Ok. Ah, si no dijiste rap y yo pensé en rap la música. Pero ha hecho que en verdad que es interesante. Como que, como te digo, yo veo más eso, como que si yo me pongo a escribir un cuento, no sé, yo pienso en lo que yo quisiera que pasara, algo bonito. Pero ya tú estás como que buscándole otra vuelta. Eso está súper duro. Entiendes, como que estás buscando, igual que con los poemas. Como que, ahora lo entiendo, es como igual que los poemas. Como que la cosa es buscar un tema de que hablar y tirarse algo. Básicamente lo mismo. Sí. O sea, el que quiero escribir la obra es inspirado por un video que yo vi en YouTube hace tiempo. Que yo necesito lo enseñé a ti, que es de un doctor como que, eh, tienen un pejón veterinario y tiene como que un choquete de gusano o gajapata, no me acuerdo lo que era. Y el doctor está como que bregando con el cincuante. No, no creo ya. ¿Vos te lo enseñé? Yo te lo enseñé cuando termine. El punto es que quiero hacer el cuento como que la razón por la cual el doctor cogió ese pejo. Como que la base que tengo es esa imagen y el cuento va a ser como el doctor conecta con el pejo. Y quiero que sea un cuento cute, pero con esa imagen grotesca en el mismo fucking medio del cuento para que sea cute, pero a la misma vez le dé asco a los lectores. Así que, yeah. Que en verdad uno se entretiene. Como que... Juego de palabras, man. Sí, y le metiste a eso, bueno, te dije. Como que le metiste un poquito de rap ahí en ese poema de hoy. Que juega de palabras. Eso es algo que quiero tratar de implementar otra vez también. ¿Te acuerdas? Yo te había dicho que iría a practicar eso con frecuencia. Ah, porque esto lo hablamos en el podcast y yo creo que en el semestre pasado lo del libro de... Se me olvida el nombre que tú me lo devolviste hace poco. Ah, sí. El de Ura Yohan. Este... Sí, la cosa es que... Yeah. Que me hiciste influenciar tú por eso o seguiste buscando y... No, eso es en parte, pero también estos días he vuelto a jugar baloncesto y... Sí. ¿De dónde hay que ejir ya? ¿De dónde hay que ejir? No hay que ejir ya, es solo en casa, allá en la cancha cerca de casa. Ah, eso es mejor, en verdad. Como que uno se va en la movie de que... Como que solo. Eso, he vuelto a jugar a un rato y... De música pongo hip hop así donde son muchas bajas. Y asumo que... Eso combinó con Ura Yohan, pues... Ha inspirado un poco. Fíjate. Sí. Como que quizá... Inconscientemente. Sí, sí. Como que quizá... Exacto. Inconscientemente eso es lo que me pasa a mí. Como que... Influenciado por... Por música así... Hip hop. Y rap. Y deporte. Es como que... Me llevan a rimar así. Pues sí, hermano. Que ninguno... El rap y los deportes inspiran a uno. O sea... La razón por la cual yo volví a jugar basquet aunque no lo crea fue por lo de Kobe. ¿Sí? Sí. Como que yo no llevo jugando basquet como desde hace... Quiero decir, como 10 años. Y por alguna razón desde que pasó eso. como que me dieron ganas de jugar otra vez. No sé por qué. Wow. Fucking Kobe. Sí. Este... Vamos a meterle entonces. Un dos pa... Uno pa uno. Yo me apunto más, ¿no? Yo me apunto. Yo estoy boto. Que yo estoy... Yo no me pongo brusco ni nada. Sí, porque eso es lo malo como que de las quejillas y eso como que no sale todo golpeado. Jugamos y apostamos. ¿Qué te creen? Es como la película White Men Can't Jump. Cha-cha. Sí, sí, sí. Vamos, vamos. Hay que hacer eso, hay que hacer eso. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Libre, ¿qué quieres hacer? Vamos, vamos para el uno pa uno. Y después del uno pa uno, grabamos. Todo sudado. Ni apunto más, ni apunto. En verdad, no sé, están tiranditas locas ahí, pero no tengo nada en mente. Fuera de eso, que salió aquí hablando, como que no sé, siquiera tirar algo. A mí se puede hacer un poema sobre algún deporte favorito. Sí, pero que no sé el mismo. No sé si tú lo vas a hacer de básquet. Si quieres tú lo vas a hacer de básquet, yo lo hago que sea. Yo tengo otro deporte favorito. No sé. Nada, pues yo lo voy a hacer, pues que nadie lo haga de básquet, entonces. Dale. Se joda. Dale, dale. Si llegamos y coincidimos con el deporte, olvídate. Dale, no hay problema. Vamos a hablar en general. También. Sí, sí, that works. Lo que salga, lo que salga. Sí. So, punto es que son de un poema sobre deporte. O, sí. Sí, sí. De por qué no sea básquet. Sí. Es que, no sé, se puede meter una que otra jumpa por ahí, ¿entiendes? Por algún verso. Ok. Vamos a pichar eso de descartar al básquet, porque el básquet me la está cabrón. Son poemas de deporte. De algún deporte o lo que sea. Para que sea sobre eso. Dale, vamos para eso. Ya hablamos de sangre y qué sé yo. Ahora vamos a sudar. Exacto. Otro fluido del cuerpo. So, dicho eso, mano, ¿dónde la gente te contacta o consigue tu libro y todo eso? Pues, mano, el libro lo consigues en Amazon, libro787.com. Esas son las librerías online donde lo puedes conseguir. Yo te me quedan un par de copias todavía. Este, me escriben por las redes. Facebook, Manny Vega. Twitter, Manny Vega 9. Y Instagram, Manny underscore Vega. También está H por ahí. Poetsnewera.wordpress.com. Este, y en el proceso, mano. Que si estás escuchando hasta aquí, como que súper duro, mano. De verdad, gracias. Y tus libros bajo Hernán Vega. Hernán Vega con H y V Vega. Exacto. A mí en toda la G bajo Fenn Correa, incluyendo ahora Spotify. 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 Sí, mano. Ya. ¿Qué tienes ahí? Por ahora están, Manny Vega 9, La Pc, Ella, el primer libro, Teresa Chambers, Fluyendo como agua, Nico Flores, y Nicky Patrick, el más reciente. Ah, y otro. ¿Qué? Nada, el más reciente, Nicky Patrick. El de San Valentín. Ya estoy. Dura, dura. Te iba entonces, como que te iba a hacer otra pregunta. Bien random. Como que, ese primer libro, como que sigue siendo ese primer libro. Como que, ¿qué tiene? Como que, no, no que tiene, sino como que, no sé exactamente cuál es la pregunta, pero como que cada vez que mencionas ese libro, dices como que el primero, como que... Porque leí it for primero. Pero como que el sentimiento, o qué sé yo, es diferente a todos los demás, o cómo es la experiencia, no sé. Pues... un sentimiento diferente en el sentido de que puedo ver un chujete de Jorge que cometí. Eso lo aprendí de ese mucho. Pero llevaba un espacio especial porque fui el primero, ¿sabes? Sí, exacto. Ahí comenzó todo. Y desde ese, pues, tiene el concepto de, pues, tiene... El nombre tiene un significado que es el álbum de Wooten Clan, que viene de una película, este... Fendejaces, que es un juego con la palabra Fendejaces. O sea, desde el principio siempre quise empezar con que, aunque fuese un concepto sencillo, pero que hubiese algo detrás de cada libro. ¿Y así qué dices eso de tu idea y eso? Como que... ¿Y el término de poetría viene después o también desde ahí ya está? Poetría viene desde mucho antes de eso. Mucho antes. Porque fue que cuando yo empecé a meterme en open mics, un pana mío, bueno, yo lo considero hermano, se llama Jordan. Pues, el álbum que yo estaba metiéndome en open mics, veía que mucha de mi poesía era spanglish. Pero un día, cuando estábamos en la tertulia jodiendo, pues, viene y me escribe un poema en Handum de él y escribe Toma Fé en un pedazo de poetría. Y ahí fue, sí. A yo ese término me encanta, ¿verdad? Y a ti específicamente te cae, como que a los que escriben como que bilingües, como que... Eso es lo que noto, por eso es que yo, por lo menos lo mío yo llamaría así y si veo un libro que tiene ambos textos, ambos lenguajes, también lo llamaría a poetría. ¿Y el término ya existe o está establecido o aceptado por algo o como que tú lo cogiste y... Yo lo escuché ese día y lo seguí usando. No, no hay historia. Que no hay como que entiendes como que un género dentro de la... de la literatura que se llame poetría, que sea poesía bilingüe. A mi entender, como que uno que se llame específicamente así poetría, ¿no? pero los New Yorkans hacían mucho eso. Los New Yorkans hacen eso acá bajado, tú. Muchos de nuestra generación lo hacen acá bajado, tú. Pero como que usando la palabra poetría como tal, pues no lo he visto. Ah, yo aquí curioso. Confía que... Lo he verificado y no sé. Porque estaría cool, mano, ese reconocimiento como que... O sea, está súper cool, en verdad. Como que es otro... como otro género. Ya, bien. I guess que estaría cool, pero en verdad yo no estoy como que... Si pasa, pues... Cool. Sí, no, no, exacto. Porque yo hasta cierto punto siento como que voy a ser... Si algún día me reconocen va a ser después de que me muera. No va a ser como que ahora. Pero... Fuck it. Hay gente que te reconoce y reconoce tu trabajo. ¿Verdad? Cool, I guess. Sí, sí, I don't know. Como que... Si sigo sacando tantos libros por año es porque en verdad como que no le presto mucha atención a eso. Sí, no, no, no. No, es más como que la... La curiosidad del término como que en verdad está súper... Creativo y súper como que pertinente como que... Facts. O sea, Irisu Ariris. Pero sí, eso es... Acreditado a Jordan Roberto Magui. Duro, Duro. Yeah, de Laja, Puerto Rico. Qué loco que quizás yo estoy hablando de esto y que me esté yo aquí adelantando bien que hablo en el futuro que cuando... Que después cuando se estudie la... Este... Como que la poesía de nuestro tiempo que se vea bien influenciada por ambos idiomas que... Que entonces le empiecen a... Le... Le den ese reconocimiento que estoy... Que te estoy diciendo. ¿Quién sabe, hermano? Cuando estemos en nuestro... Silloncito. Yo aquí... Estamos aquí soñando. Como que... En verdad uno hace esto porque como que... Le nace y como que... Más allá de lo que piense la gente yo no sé tú, ¿verdad? Como que... Necesito escribir. Exacto. Y es... En verdad que pues... De lo que estoy... Es como lo que mismo que... Le digo a todo el mundo... Que quiero un cambio. Deja que el tiempo haga su cosa. Porque si tratas de forzarlo, forzarlo... No mucha gente va a prestar atención o whatever. Sí, sí, sí. Exacto. Como que tú simplemente sigas haciendo poetría. Olvídate de lo que estás haciendo. Haz lo que haz y eventualmente el tiempo... Ahora lo que sea, ¿no? Sí, y cuando menos te lo esperes... Exacto. Llega como que... Ese cambio para bien. Como que... Exacto. O sea, al día de hoy... Hay algunos de mis ídolos que ya no fueron nada como hasta los 40 o 30 y pico. O sea, como que... Muchos comediantes no se hacen famosos como que tienen stand-up y hasta los 30 y pico o 40, imagínate. O sea... O sea, en verdad que no les presto tanta atención. Que es como que... Ahora que dices eso es como que medio irónico. Como que después que maduran es que entonces... Se ponen culacos. Literal, hermano. O sea... Este... Por ejemplo... Este boom que hay ahora. Muchos de los comediantes que están pegados ahora estuvieron como que fajándose como por 10 o 15 años. Sí, no. Sí, sí. Exacto. Exacto. Y... No sé. Es como... Esa transición porque es otra generación. Como que todavía sigue... Este... Qué sé yo... Raymond Arieta ahí en su trono. Pero... Hay gente que se lleva jodiendo ya 10 años hasta que pues por fin se les da el reconocimiento. Y es que gracias a YouTube y al Internet pues... Le acelera ese paso a futuro de la gente. Sí, sí. Pero... El stand-up antes pues no había nada de eso y... Y a veces como que el Internet tú sabes que tenía esta cosa de que... Tenía como que... ¿Cómo se dice? No miraban de geón si era... Usaba el Internet para arte. O whatever. Ah, sí. Exacto. Eso fue otra cosa. Eso fue como que... Después fue que entonces se vino a entender y... Como que al principio eran chojos locos como que haciendo... Grabándose. Videos de gato y gente pendejando. Pero ahora que lo encuentro con valor pues... Se descubre todo, todo, todo. Y también el dinero. Como que llegaron estas plataformas a establecer... Como que... Te puedes ganar dinero haciendo esto. Y ya... Ya... Ya no eres tan loco. Exacto, exacto. De hecho, este... Uno de los primeros que... De los stand-ups... Yo nunca he visto su trabajo, pero... Que utilizó el Internet como su medio principal cuando estaba empezando era Dave Cook. Sí. Que él le hizo como para el tiempo de MySpace. Él literalmente usaba... La gente que iba cuando le dejaban su email él les contestaba los emails y toda la pendeja. O sea... Y pues se hizo multimillonario con eso. Así que... Sí. ¿Sabes? A veces nos damos cuenta del valor que tiene algo nuevo. Eventualmente. Porque al principio lo despechamos. Cuando ya es viejo. Cuando ya... Ya, cuando ya se probó por completo. Es que entonces se la dan. Pero pues es difícil también. Como que uno no siempre tiene ese ojo de ver como viejo. Esto va a ser bueno. Como que... Uno no tiene esa duda. No sé. Uno no tiene la visión. ¿No? ¿No? Pero... Sí, mano. Parte del... De... No diría el problema. Pero parte del... Del ciclo, ¿no? De la arte y la evolución de ella. O sea, ¿Quién diría que... Si tú le dices... Si te das vuelta el tiempo y le dices a Shakespeare mira, en el futuro tus poemas los vas a poder moviéndose en una pantalla? O algo así. O sea, le vuelan la mente. Ya, sí, sí. Está cabrón, en verdad. La gente ahora hace poemas donde... Son como videojuegos a veces. ¿Y cómo sería entonces en un futuro? Como que ahora mismo estamos en el 2020 y en el 2010 ¿Cómo tú veías el 2020? Tú lo veías súper tecnológico y te lo mismo. Mierda. Pero... Pero quizás... Qué sé yo. El 2100. Como que... ¿Qué otra cosa podemos... Podremos hacer? Ahí sí vamos a tener los cascos voladores de los Jetsons. Digo que otra cosa podremos hacer y en verdad es que otra cosa dejaríamos de hacer porque este progreso es como que literalmente el opuesto. El progreso... La visión del progreso que se tiene es súper mierda. Como que... Todo es súper materialista consumir... Consumir... Este... You know it. Sí. Y los que están como que en contra es como que una minoría y los tildan de locos por alguna razón. Pero... Por eso es que hay que cuidar el ambiente. Se está jodiendo por eso mismo. Por eso es progreso de embuste. A ver si llegamos al 2100 según van las cosas. Exacto. Sí. 2050. Bueno, salió una teoría por ahí de que hasta el 2050 durábamos. Yo no sé, no. Yo visto 2030. Soy... Si yo me la yo ni sé. Yo dejo que pase el tiempo y que pase. Ya pasó el 2012 y llevamos... Llevamos ocho años aquí de gratis. Ese era el doomsday original. Antes era el 2000, después el 2002. Diablo. Yo... Por eso había muchos cultos de estos bien religiosos como que haciendo sus bunkers. Ah. Porque decían que siempre llega como que el año 2000 va a pasar esto, que si lo otro y... Tú sabes. Pero quería saber que los bunkers iban a haber pistolas y todas las cosas también. Eso tú sabes. Acho, no. En verdad estamos bien jodidos. Acho. Y ahora que dice bunkers, yo quería hablar de Hitler en el poema, pero... no salió. Algo en un futuro más. Un futuro. Quizás en el de deporte. ¿Qué jugaba él? No sé qué jugaba, pero puedes decir como que... Juego balonceto dándole codazo a los Hitler que me encuentro en el camino. No sé, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver qué sale. O si nos dice cuando boxeo me imagino la cara de Hitler en cada... en cada cara, no sé, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Voy a ver, voy a ver si lo meto por ahí, por algún lado. Hay Open Mike esta semana, ¿verdad? Yes. Open Mike este miércoles 26. en el Love Shack de seis pa'lante. Voy a ver si llego, porque como te dije, no sé si... Sí te dije como que estoy más cómodo esta semana. Ya salí de todo lo que tenía. Sí. Bueno, por lo menos por una semana, porque ya... ya saldrá algo. Yo sé que algo va a salir. Yo estoy demasiado tranquilo, pero sé que algo va a salir. Sí, sí, pero ahí está el liviano, un chin-chin. Sí, pero está jaro, el ambiente está jaro, como que... como si fuese a venir algo por ahí. Pero sí, a ver si voy para allá el miércoles. Dejame, hermano, duro, duro. Este, ¿algo más? No sé, hermano, que se cuiden, que se hidraten, como siempre. No, no utilicen la violencia, no hay por qué. Manny Vega en toda la Jede. Manny Vega, Hernán Vega en Amazon y Libro 787. Y estamos sobreviviendo. Awesome. Manny Vega en toda la Jede, FENCOG en toda la Jede. Tenemos la semana que viene un poema sobre deportes. Yes. Y buscaremos cómo integrar a la Isla en algún lugar. Sejamos.